Bueno, como les decía, el expresidente Alejandro Toledo aseguró que el día de hoy brindaba una entrevista a un medio internacional, a la CNN, donde pues hablaría, daría su versión, diría su verdad. Aquí, él justo ya está empezando a dar estas declaraciones, vamos con un adelanto. Usted ha dicho en un trino que no me corro, estoy acá para enfrentar acusaciones sin fundamento cuando fue antes al Perú a rendir declaraciones por el caso Ecoteva. ¿Por qué ahora se corre y no se presenta ante la justicia peruana? Te agradezco la pregunta. Yo he colaborado con la justicia, en el caso de Ecoteva, con los jueces, con los fiscales, con el Congreso de la República. Me han sometido a un escrutinio de haber sin mis cuentas, si yo he recibido algún soborno. Esta es la primera vez que voy a decirte. Nunca en mi vida he recibido 10 soles, un millón, mucho menos 20 millones de dólares de soborno. Nunca. En septiembre del año 2016, y en febrero del 2017, sin avisarme o comunicarme, me acusan de haber recibido 20 millones de un señor barata que le va a costar muy caro. Entonces, ¿cómo quiere, si no me comunican, no tengo impedimento de salida, si no me comunican de esto, ni a mí ni a mis abogados, y quieren una prisión preventiva sin escucharme, ¿a dónde está el Estado de Derecho? ¿Y por qué no va al Perú a que lo escuchen? Porque yo no voy a entrar a la cárcel sin que me escuchen cuál es mi versión. Bueno, ahí teníamos a Alejandro Toledo, no voy a entrar a la cárcel sin que escuchen mi versión, es lo que ha dicho durante esta entrevista a la CNN, donde aseguraba, pues, que hoy iba a contar su verdad, y ahí lo hemos visto en un adelanto de esta entrevista con Patricia Yaneot. Lo cierto es que también ha asegurado que nunca en su vida ha recibido ni 10 soles, ni un millón de soles en sobornos. Que a él le sorprende que de pronto, que él asegura que sí has ayudado, se ha presentado ante la justicia por el caso de Coteva, y se presentó, apoyó y participó de las diligencias, pero que de pronto se enteró que un tal señor Barata lo estaba incriminando y lo estaba acusando de haber recibido dinero, que le va a salir muy caro. Es lo que ha dicho Alejandro Toledo contra Jorge Barata, el ex hombre fuerte de Odebrecht aquí en nuestro país. ¿Por qué no se presenta? ¿Por qué no cuenta su verdad allá en Perú? Le pregunta la periodista. No voy a entrar a la cárcel sin que escuchen mi versión, es lo que ha respondido Alejandro Toledo. Interesantes estas declaraciones, por supuesto que vamos a seguir muy atentos a lo que tenga que decir, porque él está en los Estados Unidos, él no tiene ningún tipo de impedimento en tierras norteamericanas. El impedimento es aquí, y como él está pasando allá normal, sigue haciendo su vida y sus actividades académicas, políticas y sociales normal, pues esto sí ha generado reacciones, rechazo, incomodidad en las autoridades peruanas. Pero así es la cosa, así están las reglas de juego, si es que las autoridades aquí en Perú, pues no aceleran el tema de los trámites y las gestiones para que el Servicio de Justicia de los Estados Unidos active algún tipo de detención contra Alejandro Toledo como lo está pidiendo el gobierno peruano. Recién ayer la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, informaba que se va a contratar un estudio de abogados, recién se va a contratar un estudio de abogados para ver el tema de la extradición o la captura de Toledo, el caso Toledo allá en los Estados Unidos, pero también ella ha contado que por el momento no es necesario, sino en adelante cuando ya el juzgado norteamericano tenga en su poder todo el caso Toledo. Bueno, así las cosas entonces, Toledo en tanto se defiende a través de una cadena de noticias internacionales.